Música Esta noche presentamos la revista del Dicentenario número 3 Editado por la Comisión Nacional de Conmemoración del Bicentenario y el Grupo Editorial Aplas Nosotros como grupo editorial hemos querido continuar con lo que iniciamos el año pasado Que se dedicó al Bicentenario de la Patria Y este año lo dedicamos a la generación del Bicentenario que somos todos nosotros Que estamos viviendo este momento único, irrepetible La generación del Bicentenario que tiene su mirada puesta en el futuro Y que espera mucho de todos nosotros Y que cree en el cambio en un país diferente Los 10.000 ejemplares que publica de cada edición se distribuyen absolutamente de manera gratuita Es una revista que reúne el pensamiento de los referentes intelectuales más destacados del Paraguay actual Y esto queda para nuestros hijos Para nuestros nietos Y para una historia que va a encontrar aquí Lo que hemos hecho para festejar como lo estamos haciendo con tanta dignidad Y esto queda solo con la revista del Bicentenario Cuando llega el Tricentenario Tenemos ya donde apelar a lo que se ha hecho en el Bicentenario Pero también aquí está prácticamente la visión de 200 años de nuestros problemas en la historia En el proceso de construir la patria De la lucha por la soberanía nacional Entonces, el trabajo en esta revista Que se presenta ahora Es un trabajo de excepcional importancia Todos juntos construimos este Bicentenario Todos, cada uno de ustedes ha recorrido El camino del 14 y 15 de mayo Yéndose al centro, aportando sus proyectos Viviendo cada uno de los eventos Leyendo los libros que estamos lanzando Y bueno, todo eso contribuyó a que dignamente Como lo han dicho los dos Se esté construyendo el país Hacia el Tricentenario Estamos caminando con lo que fue Recordando Y recuperando nuestra historia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!